Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a enseñar cómo podemos poner cualquier canción como tonos de llamada en iOS 13. Solamente tienen que seguir los pasos que yo les voy a mostrar, así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la App Store y descargar esta aplicación, Garage Band, porque la vamos a necesitar para exportar los tonos de llamada que nosotros vamos a crear. Así que una vez tengan la aplicación, nos dirigimos a Safari y buscamos cualquier canción que nosotros querramos. No importa la que sea, la podemos descargar directamente desde Safari. Algo muy importante que deben tener en cuenta, ustedes pueden utilizar canciones que tengan en su aplicación de música, pero esas aplicaciones deben estar descargadas en el dispositivo. O sea, las canciones deben estar en la aplicación de música que ya ustedes la hayan pasado con iTunes o cualquier otro programa. Si ustedes la tienen, vamos a decir como yo que uso el Apple Music, no podrán utilizar esas canciones porque estarán en iCloud y no se podrán procesar. Así que tengan eso en cuenta. Las canciones deben estar guardadas, o sea, que ya ustedes la hayan sincronizado con iTunes o cualquier otro programa para sincronizar música en nuestro dispositivo. Así que una vez dicho esto, nos vamos a Safari y ustedes buscan cualquier canción que ustedes quieran. En este caso, yo voy a descargar esta solamente con propósito de este video. Así que le vamos a dar descargar. Lo va a enviar a esta página. Si ustedes utilizan esta página, se lo va a dejar aquí debajo en la descripción. Así que vamos a darle aquí donde dice descargar y en unos segundos le saldrá este menú. Así que le vamos a dar descargar y en un instante ustedes pueden ver que en la parte de arriba se estará descargando la canción. Así que vamos a darle un clic para que ustedes vean de que sí se descarga directamente desde Safari. Así que vamos a esperar hasta que termine. Una vez que se haya descargado, si nosotros queremos ver dónde está la canción, obviamente se va a descargar en la aplicación de archivo. Así que si ustedes quieren ver dónde está, solamente le damos a esta pequeña lupa y automáticamente se va a abrir en la aplicación de archivo. Así que una vez hecho esto, esto no es necesario que lo hagan, pero es para que sepan dónde se ha descargado la canción. Buscamos la aplicación de GarageBand. Yo la tengo por aquí, así que la vamos a abrir. No le va a salir de esta manera. Déjenme ver cómo lo volteo para que ustedes puedan ver. No le va a salir de esta manera como a mí. Así que como yo lo tengo, así que no le va a salir. Así que vamos a darle a crear uno nuevo. Le va a salir así de esta manera. Cuando ustedes la abren por primera vez, lo único que tienen que hacer es irse donde está el micrófono. Aquí nos vamos hasta aquí. Buscamos el micrófono y esperemos que cargue. Le va a salir de esta manera. Entonces le damos a estas rayitas que están aquí. Vamos a darle ahí y se va a poner así de esta forma. Les recomiendo que apaguen esto aquí, porque si no estará un sonido ahí tic-tac, tic-tac, como si fuera un pequeño reloj. Para buscar la canción que ya nosotros hayamos descargado o la que ya tengamos en nuestra aplicación de música, solamente tenemos que darle a esta pequeña lupita o a este lacito que está aquí. Le damos un clic y ustedes ven que le va a salir de esta manera. Si ustedes tienen las canciones en su aplicación de música, solamente aquí ustedes buscan la que ustedes quieran poner. Pero como nosotros vamos a utilizar en este caso una canción que ya hemos descargado desde internet, solamente le damos aquí donde dice File y se va a abrir esta pequeña ventana. Entonces le vamos a dar aquí donde dice Browse Iron. Le damos aquí y se va a abrir lo que es la aplicación de archivo. Como ustedes pueden ver, aquí está la canción que yo acabo de descargar. Mirenla aquí. Es Bad Bunny. Le doy un clic y esperamos que cargue aquí en la aplicación de GarageBand. Como ustedes pueden ver, aquí está la canción. Solamente tenemos que presionarla de esta manera y la arrastramos hasta aquí. Déjeme quitar esta que ya tengo aquí para que no me interfiera. Una vez que ya tengamos la canción que queremos seleccionar como tono de llamada, la podemos cortar de esta manera. Así la movemos donde nosotros querramos. Así que la podemos mover, si la puedo agarrar, de esta manera. Y en esta parte de aquí podemos elegir de cuántos segundos queremos, querrá, de cuántos segundos ustedes quieren su tono de llamada. Así que le damos al signo de más. Y aquí ustedes eligen 30 segundos porque es lo recomendable. 30 segundos. Ups, lo estaba quitando. Vamos a ponerle 30 segundos aquí. Una vez hecho esto, entonces le damos un clic. Ustedes ven que la barra se ha puesto más pequeña, pero en realidad está más grande. Aquí solamente ustedes eligen la parte donde ustedes quieren que sea su tono de llamada. Yo lo voy a dejar así solo con propósito de este video. Ni siquiera le voy a dar que suene porque no quiero copyright. Una vez hecho esto, entonces le damos a esta pequeña flechita que nos sale hasta abajo y va a decir mi canción o mi sonido. Le doy un clic y ustedes verán que automáticamente se va a salvar esa canción. Como ustedes pueden ver, aquí está. Si lo presiono de esta manera, me van a salir este pequeño menú. Aquí ustedes ven que le podemos cambiar el nombre. Lo podemos duplicar, mover y todo esto. Pero lo que nos interesa es compartir. Le damos compartir y esperamos unos segundos. Como ven, nos salen estas tres opciones, pero la que nosotros queremos es donde dice ringtone. Le damos aquí y automáticamente nos va a decir que la canción es muy larga, que tiene que tener 30 segundos. Así que le damos continuar. Eso no importa. Y aquí le ponemos un nombre que nosotros querramos. Cualquier nombre. Le voy a poner de esta manera. Lo va a dejar así y le damos aceptar. Poner como tono de llamada. Entonces le damos importar. Esperemos unos segundos hasta que se importe la canción. Una vez hecho esto, se va a poner automáticamente. Le va a salir este pequeño menú. Y dice que si la queremos poner por defecto como tono de llamada, le damos que sí. Y aquí le damos estándar. También estas canciones nosotros las podemos poner como tonos cuando nos llega un mensaje. Así que nos vamos a la aplicación. Ya no podemos salir desde aquí. Nos vamos a ajuste. Déjenme voltear el dispositivo. Vámonos a ajuste. Y ustedes verán. Vámonos donde dice sonido que está por aquí. Ustedes verán que el tono de llamada que yo ha creado está aquí. Mírenlo ahí. Que le puse back. Si yo le doy a play, automáticamente va a sonar el tono de llamada. Así que de esta manera es que ustedes pueden poner cualquier canción que a ustedes les parezca como tono de llamada en iOS 12, iOS 11, iOS 10, iOS. Cualquier versión de iOS que ustedes puedan descargar la aplicación de GarageBand. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.